Nuestros objetivos principales son poner en valor y visibilizar el patrimonio relacionado con la actividad educativa que en alguna medida, muchas veces más de lo debido, permanece oculto. Y también el de educar en patrimonio, transmitiendo al público los valores que hay detrás de cada uno de los elementos patrimoniales que nos rodean. Al final lo que queremos es conocer, para una vez conocido, poder valorar adecuadamente, valorarlo y conservarlo y, cómo no, conservar para poder transmitir un legado vivo. El mes de octubre viene cargado de actividades como todos los años y este año yo creo que es de subrayarlo aún más. Más de un centenar de propuestas culturales que suman un total de 200 eventos repartidos por 61 municipios del territorio.